Trim, 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 trim Que caminito de Cartú Y vi llegando a los pinardes Hey, hey, hey Vuelvo la cara va pa' atrás Hey, hey Y a vos se llamo Oh, 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 oh Yo a mí Y pare ahí Ay, yo pare de alma Ministro de Cristo Y tronco de la Santa Amar Iglesia Y árbol del paraíso Vinieron y me dieron que tú Había hablado mal de mí Mira mi buen pensamiento Que yo no lo creía en ti Que yo no lo creía en ti Si no es verdad Si esto que yo digo No era verdad Que Dios me manté de la muerte Ay, ay, ay Que si me la quiere Hey, hey, mamá Ay, ay